El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Trelew, precandidato a Diputado Nacional por Chubut al Frente, Alfredo Belli, señaló que es muy importante tener un Diputado Nacional que represente los intereses de los trabajadores en el Congreso de la Nación. Es muy importante para la provincia tener un Diputado Nacional que represente los intereses de la provincia, que represente los intereses de los trabajadores. Y en esto estamos, están entendiendo, queremos hacer las cosas bien, estamos integrando a todos los sectores, hasta a los empresarios, y creo que sobre eso se va a tratar cuando uno vaya al Cuarto Oscuro y decida elegir un Diputado Nacional. ¿Qué le dice la gente cuando recorre la provincia? Que manifestamos que es una provincia que está olvidada por el Gobierno Nacional, que estuvo 4 años que no se llegaron a hacer obras públicas importantes para la localidad, las rutas, el sector del turismo, se perdieron más de 800 comercios en Comodoro, tenemos la segunda región en desocupación más alta del país en nuestra zona, Entrelew, Rausson, Madrid. Yo creo que esas políticas económicas del Gobierno de Macri fracasaron, no son políticas para esta provincia y nosotros tenemos que manifestarlo desde el Congreso y tratar de elaborar una propuesta que empezara a defender los derechos de todos los chubutenses. ¿Por qué dice que Chubut está discriminado? Porque no hemos visto, en los 4 años se lo manifestaba, la política de turismo en la cordillera que resulta un ejemplo para el tema aéreo, es más barato salir de Bariloche que salir de Esquén, no hay una política de rutas nacionales que se hayan mejorado para el tema del turismo, no hay una logística en el tema del plan de viviendas. Yo, uno de los gremios que más vivienda hizo en la zona, en la costa, y fíjense que con este Gobierno no puede hacer un plan de vivienda. Y esto del orden nacional parece el olvido, la dejadez, la desidia que nos tienen con la provincia y creo que hay que manifestarlo. Yo estoy tratando de buscarle que entiendan que un diputado nacional puede hacer gestión, no solo ir los miércoles a manifestar, a levantar la mano sobre cualquier ley. Tenemos que manifestarnos, ir a ver a un ministro, traer, ayudarle a un intendente a gestionar obras para la provincia.